Bueno, sigamos ahora en el área de lengua y literatura. En esta ocasión le tengo aquí, que observen, que diga, un cuento en el cual vamos a ver al perro Bartolo qué le pasa el día de hoy. Luego vamos a conversar sobre el caso. ¡Suscríbete! ¡Bartolo, ya llegamos! Hola niños, pequeños, infantes, chavales, churumbeles. ¿Churum qué? Es un gusto, un placer, una dicha, una alegría, un regocijo tenerlos por acá. ¿Te sientes bien, Bartolo? ¡Auch! ¡Bartolo, estás ardiendo! Tienes que acostarte. ¡No, no, no y no! No quiero recostarme, echarme, tenderme, tumbarme, ni... Tengo mucha sed, deshidratación, sequedad, agostamiento. ¡Auch! ¡Bartolo, estás ardiendo! ¡Bartolo, estás ardiendo! ¡Bartolo, estás ardiendo! ¡Bartolo! Sigue delirando Hay que llamar a un doctor Viene en camino Pero los doctores se demoran demasiado Hola, hola, hola Permiso, permiso, permiso ¿Dónde está el enfermo? Permiso Yo creo que... Pienso que... Concluyo que... Ya, pues, perro doctor Bartolo tiene... Fiebre Ya sabemos que tiene fiebre Ah, pero esta es una fiebre especial Es una fiebre de sinónimos Ah... ¿Y eso se come? No, los sinónimos son palabras distintas que significan cosas parecidas ¿Y cómo se contagió? Le pasa todos los años en junio y julio porque son meses que se parecen mucho Ay, qué problema más grande ¿Y qué hacemos para que se mejore? Bueno, eso es sumamente simple Solo deben... ¡Ay! ¡Emergencia! Pero, perro doctor ¿Qué hacemos con Bartolo? Bueno, ahora sí Como ya usted vio qué le pasó al perro Bartolo Nos vamos a conversar un ratito ¿Qué le pasó? ¿Qué le dio? A ver, le dio fiebre de qué A ver Fiebre de sinónimos ¿Sí? Le dio fiebre de sinónimos ¿No? Bueno Y en sí el cuento Este... No se... No terminó ahí El día de mañana Vamos a ver ¿Sí? En qué terminó todo este cuento ¿No? Del perro Bartolo ¿No? Cómo se mejoró ¿No? O cuál fue la cura Para lo que él tenía ¿Sí? Y habíamos visto ¿No? ¿Qué tenía? A ver Tenía... Tenía qué cosa Tenía calentura ¿Sí? Se le había subido Este... La temperatura ¿Sí? Entonces era una Fiebre que tenía Pues ¿No? Por eso que él Decía muchas palabras Pues ¿No? Al presentarse a los niños ¿No? Le dijo niños ¿No? Este... ¿Qué más le había dicho? A ver ¿Qué más le dijo? ¿No? Ya Este... También ¿Sí? Dio una serie De palabras Pues ¿No? En sí ¿Qué son los sinónimos? Los sinónimos ¿No? Son palabras Que tienen No se escriben De diferentes Diferentes maneras Pero se escriben O sea Se escriben De diferentes maneras Pero tienen Un significado Igual Pues ¿No? Si yo digo Alegre Contento Entusiasmado ¿Sí? Feliz O sea Estoy diciendo Muchas Muchos sinónimos Pero Tienen En sí Tienen Un significado Igual Pues ¿No? Entonces El tema Del día De hoy Es Los sinónimos Bueno Entonces Vamos a ver Con este tema Bueno ¿Qué son los sinónimos? Habíamos dicho ¿Sí? Son palabras Que tienen ¿Sí? Un mismo significado Pero se escriben De diferente Maneras ¿No? Se escriben De diferentes Maneras ¿No? Y se refieren ¿No? Al mismo Concepto Por ejemplo Aquí ya he puesto Aquí algunos ejemplos Tienen pelota Balón Alegre Feliz Contento Entusiasmado ¿Sí? Bueno Acá tenemos otro Bonito Bonito Hermoso Lindo Precioso ¿Sí? Si ve como es Este 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 significado Tiene muchas Palabras Muchos sinónimos En la cual Se refieren Al 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 Los significados Torta Me pastel Torta Dulce ¿Sí? Ya Aquí también He traído Aquí Otras Este Otros Este Ejemplo Podríamos decir ¿No? Entonces En este ejemplo Que tengo acá Observe Yo tengo Ya escrito Casa Observe Casa Casa, casa, vivienda, morada, hogar, ¿sí? He puesto muchos sinónimos, ¿no? Casa puede significar vivienda, morada, hogar. ¿Qué podemos decir de esta imagen? Observe, tenemos aquí maestra, ya sinónimo de maestra. Profesora, docente, educadora, ¿sí? Hay mucho significado, pues no. ¿Qué podemos decir de esta imagen que está aquí? Este es un regalo. A este regalo, ¿qué podemos decir? A ver, ¿qué podemos decir? A ver, ¿regalo? ¿Puede ser? ¿Cuál puede ser? A ver. Obsequio, ¿sí? Obsequio, ¿sí? Ahí está, regalo, obsequio, ¿ya? En sí, este es el tema del día de hoy. Vamos a recordar, ¿no? ¿Qué vimos el día de hoy? Son los sinónimos. ¿Qué son los sinónimos? Son palabras que tienen el mismo significado, pero se escriben de diferente manera. Pues no, ¿sí? ¿Ya? Entonces habíamos dicho, por ejemplo, pelota, balón, alegre, feliz, contento, más emocionado, ¿ya? Otra palabra, bonito, hermoso, lindo, precioso, pastel, torta. Acá le he puesto en imágenes. Entonces, casa, vivienda, morada, hogar, maestra, profesora, docente, educadora. Regalo, obsequio, ¿sí? Entonces, ya le voy a mandar la foto de esta teoría, ¿sí? Para que usted pase en su cuaderno, ¿sí? Y luego simplemente voy a enviar lo que es una tarea que vamos a realizar, ¿sí?